hola soy karina y pues estoy aquí para qué te puedo decir voy a hacer algo por acá voy a cantar una canción y quiero que ustedes me adivinen a mí quién la canta a cuál es el título de la canción y pues vamos a ver vamos a ver si saben ok si te gusta este vídeo a regálame un dedito a rifa y si no te gusta y las dejo con el vídeo sé que no se ve porque no está editado ni nada y tampoco quiero poner música porque me van a poner copyright no porque por mi fuera aquí estuviera gritando como una locos saludos cuídense y aquí les va ok y tus desprecios son los que mi corazón me está matando y tus desayas son como puñales que me está clavando y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo y día tras día poco a poco nuestro amor por tus desprecios se está acabando bueno mis corazones sólo le voy a cantar esta estrofa porque quiero que me adivinen ustedes mismos de quién es esta canción quién canta esta canción no me van a decir pues tú no 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 mal chiste ok quiero que me pongan el título allí de la canción y que a ver si ustedes saben de quién es ok cuídense mucho y pues si te gusta el vídeo pues ya sabes una manita arriba te suscribes y pues los que no se han suscrito pues suscríbanse y bienvenidos a mi canal los que están y los que no están también